3, 2, 3, 2, 1, pierdo Mira, cuéntate a estrozarte y te lo digo, pana Si quiero te reviento y te lo digo, camarada Sultano iba a presentarse como el 10 jornada Es bueno que se rompen las reglas y subas la cuya indicada Es indicada que le cuenta ya en el propio medio Se desobra que tengo el imperio El Hernández para mí no es un rival serio Que poca lingüística tienes para estudiar magisterio Estudiar magisterio y eres poco importante Seguro que en la batalla te puedes sacar un máster Solo sabes tirar de alguien que sabe algo grande Recuerda lo que dicen, en lo que te enfocas te expande Anda, cállate la boca hermano y mejor tú ponte las filas Porque en esta batalla tú deliras Eres como un drogadicto que quiere ser futbolista Una meta muy alta para mucho lo que inspiras Mira, te lo tengo aquí y ya está casado ¡Hey! 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 Te lo damos en 3, 2, 1 Mira, fijo a ti te lo dejo, te he explicado Claro que escucho un magisterio y ya está en tercer grado Tengo tres monedas fracasados Y si las dejo a Haspo en las tres te las ha robado No te las he robado, en tu cara te las he quitado Y encima de fiesta con el Vegas alcohol he comprado Y tú me recuerdas al sol de Lorema en invierno Demasiado subido para lo poco que has hecho No has hecho nada y esa es la situación No sé por qué en la batalla tú eres el mejor Tú te follas a la pava a través del alcohol Te tomas un callelario sin violas en Callejón No me conoces de nada y aún así sabes de parto Pasa un milenio y no pasaste cuartos Hermano, sabes que puedo partirte Tu puta cara es un dibujo mal hecho de Tim Burton Sí, de Tim Burton cero de a más Yo si quiero te reviento, la verdad está en la ventana Te juntas con el Vegas, eso dices camarada Como se nota que te gustan los coches y la fama Yo, mira que me cuentas ya parguela en esta puta mierda Saben que yo ya soy estratega No creas de Tim Burton, te pega Johnny Diz colega Porque tu ex te hizo la de Eduardo Manos Tijeras Tu Manos Tijeras y se lo hizo por debajo No sé, sabía que era un puto Renacuajo No sé por qué le tiras a él de los coches Deja de hacer mala promoción de tu trabajo Claro, me quiero a mí para la ronda poder pasar Yo soy vieja escuela igual que Butan Clan Que tú estás hablando de Johnny Diz Yo te parto y Johnny te dice descansa en paz ¡Tiempo!